Saludos, soy SalbombaClub, probablemente me recuerdes de otros videos de NotanRoll, como Logos por el Roll, el podcast, o la mansión de Sir Ponderville. Logos por el Roll. Estaba muy en contra, muy en contra hasta un tiempo, y la verdad ahora estoy a favor, a favor absolutamente. Y de hecho, yo narro en la tienda de Piedra Bruja, y la verdad es que el pago de honorario que me hacen es muy simbólico, es más como, gracias por venir, pero lo interesante es que, como narro un poco intensivamente, me ha permitido hacerle una reinversión al hobby, y ha sido bastante interesante el tema, la verdad. Mirá vos, mirá vos. Sí, técnicamente yo, a mí me pagan por dirigir. Yo te envidio. Muy simbólico, está aquí, no salvo la bandera, pero lo hace. Yo lo que... Yo lo más parecido a cobrar, entre comillas, que he logrado, es entrar a eventos gratis y comer. Eso se llama ratonía. Yo también. Eso lo sigo haciendo. Yo considero que la vez que una vez en casa, puse la casa, pero compraron la pizza de los pibes, creo que, bueno, de alguna manera no gasté. Yo lo que... Ayudar a los platos, por ahí. Lo que resalto yo de esto... Ayudar a los platos. Lo que resalto yo de esto es que los jugadores están en la mesa, que los máster no te van a fallar, que hay cierto compromiso. Al haber un, digamos, al haber el Bill Metal, al estar el Bill Metal de por medio, se crea un compromiso que es un poquito más inquebrantable que otros compromisos. Creo que, bueno, quizá ese día no te levantaste con ganas y no fuiste, o quizá pasaron... Es como una especie de espada de doble filo en ese sentido, ¿no? Porque vos tenés, por un lado, la cuestión de si es, bueno, el compromiso, como decís, invertí dinero, voy a aprovecharlo. Y además tenés la otra parte, quizá en los juegos, en lo que muchos otros no estamos acostumbrados, no queda tanto. Por ejemplo, en los juegos clásicos hay una posi... no es línea la autoridad, sino que el máster tiene una autoridad superior. Al ser el máster, o sea, al pagarle al máster, también a veces puede tomar el punto de proveedor y el otro de ser el cliente. Y se genera, puede generar también ese choque, ¿no? Además que en los juegos, hablábamos una vez con vos, Salva, en los juegos clásicos, además, hay a veces, por ejemplo, en Day Day, que podés tener una escenografía. Podés tener un plus ahí que justifica un gasto, que pone en un juego más narrativo, no tanto. Ojo, podés hacer props y un montón de cosas, pero me refiero a que es más fácil en un juego tradicional a veces como justificar eso. Yo no estoy en contra de cobrarlo, lo que pasa es que me parece que es muy difícil establecer cuál es el valor, cuál es el... digamos, la capacidad. Es como, ¿viste? Pero eso pasa con todo. Los ilustradores, o sea, en Argentina, recién ahora, los dibujantes han empezado a tener un medianamiento muy grave. Bueno, pero los ilustradores, mal que mal vos, podés tener una ilustración subida a algún lado y que alguien vea la calidad. O master, ¿qué haces? Das una partida gratis, ¿viste? No sé. Chabón, estamos... Esto está saliendo en un canal, lo tenemos donde partidas. Y bueno, gratis. Pero lo que pasa es que si me pagan, si me pagan no puedo hacerte PK, no los puedo matar a todos. Yo quiero matarlos a todos, boludo. El problema no. Si me pagan, me pueden exigir. Ese es el tema. El Piedabruja es una de las tiendas que primero lo está implementando y la verdad es que lejos de caer en esos vicios, nos ha ido muy bien con respecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente guacha que no tiene master, que le cuesta conseguir mesa. O en el caso del Piedabruja específico, que es un club que se especializa en D&D. La tienda cuenta con... La tienda vende también escenografía. Y muchas de las partidas que se hacen contienen mucha escenografía. Y que, no sé, un narrador en su casa quizás no podría tener. Que le sube mucho el pelo como a las partidas. Yo en mi caso, como que lo más cerca que está escenografía es como pintándola y Slash como para la vez haguemos. Como te digo, todo depende del contrato oficial que se haga, creo yo, y la conversación. Inicio de espacio publicitario. Hola a todos, yo soy el pelotudo del rol y le voy a enseñar a Power Gamear. Primero, agarrate el personaje orco. Después le ponés fuerza. Le ponés fuerza. Después lo hacés paladín. No importa, boludo. No importa que el orco no pueda ser paladín. O sea, vos imaginate que es un orco así como con onda, boludo. Entonces, el orco tiene eso de que se revive antes de morirse, ¿viste? Porque antes de morirse gana vida. Entonces, ahí te tirás imposición de mano y estás sano de vuelta, hermano. Te tienen que matar dos veces, boludo. Bueno, este fue un truco del pelotudo del rol para nivel X. Chau. En la experiencia que he recibido, yo creo que es lo mismo. No ha cambiado en absolutamente nada la relación que tenemos como los jugadores. De hecho, en otro podcast que no les caemos muy bien. Nos echaron bastante basura y nos dijeron que no. Lo mismo como un poco lo que están conversando ustedes. De que el jugador entra como a exigir cosas. Como cuál es el límite de... Y la verdad es que a nivel personal no he tenido nunca como un tema así como de... Oye, no me gusta esto. No me podéis matar. Ni nada por el estilo, de hecho. No hemos tenido eso. Y al menos nosotros tenemos como nuestro grupo de narradores. Y nunca ha pasado a nadie que es callado y que sigue así como yo. Puedes matar. Hay un tema de idiosincrasia. Bueno, porque en Chile tienen más acostumbrado la privatización. Acá es de Argentina. Vos pensá que esto es de Argentina. Pero pensá esto. Acá es de Argentina. El jugador le va a decir al máster. Te pasas un 100 por abajo de la mesa y me das unos 5 equipos más. Y el jugador lo va a agarrar acá. Esto es Argentina. Ará, che, estás dejando como el culo a los argentinos. No somos todos corruptos, amigo. No, mira, la verdad es que con eso se partió mucho el mito y la verdad es que el mito estaba muy cerca. La verdad, a nivel personal, yo estaba muy en contra, como les comentaba, de este tema. Pero cuando lo vi en acción, realmente siento que he generado todo lo contrario. Por ejemplo, a nivel personal, creo que me ha motivado mucho más a poder mejorar las habilidades de narración. De hecho, empecé a tomar talleres de cuentacuentos. Empecé a tomar otro tipo de cosas para poder mejorar. Le invierto un poco más de dinero a los materiales de los jugadores. Y puedo generar como una mayor calidad y hace que el hobby sea un pequeñito autosustentable, la verdad. Y eso, o sea, me parece como motivación de estar bueno. Sí, y no nos pagan así como guau. De hecho, no sé cómo podría equivaler eso, pero nos pagarían como menos de medio dólar. Yo creo que un cuarto de dólar para hacer como una equivalencia a nivel general por jugador. ¿Cuál es la peso? ¿Será acá? Sí, una cosa así como muy, muy. ¿Cuarto de dólar? Acá no te compras nada con eso. No, no, y la verdad, como te digo, es muy simbólico, pero yo lo pongo por la contraparte, chicos, que son los cuentacuentos. Los cuentacuentos es un arte también. Y los cuentacuentos, yo creo que ellos cuentan cuentos, hacen todo un show y hacen una performance. Como un tipo que hace un stand-up, como un cómico que hace un stand-up y le pagan. Claro, y ellos sí reciben retribución y nosotros no hacemos menos tampoco. La verdad, nosotros tenemos un entretenimiento, nosotros les presentamos a nuestros jugadores un entretenimiento personalizado. Ese es el tema, pero el tema es ese. Es que quizás está más difícil porque no es que decís, bueno, me preparo este show, este speech, lo retoco un poco. O sea, es una cosa personalizada, que tienes que saber improvisar. ¿Laburar? Sí, laburar una mesa. Claro, pero en el stand-up o en el cuentacuentos, vos tenés, o sea, vos estás exponiendo y el otro, o sea, yo que pago soy plenamente receptor. Bien, me siento y disfruto de un espectáculo. En la partida también yo estoy introduciendo mi parte. Yo estoy llegando, o sea, y salgo de un feedback donde encima, depende del juego, hay algunos donde directamente yo encima te estoy creando parte incluso de la ficción. Entonces, ¿por qué si vos creas ficción, recibís plata y yo que no recibo ficción? Que yo también estoy generando parte de la ficción y estoy creando, soy el que la pone la plata. Bueno, pero salva eso, es un PBTA. Es un PBTA sí, pero es un juego tradicional. No todo lo que sale plata, sí, es que sos total y absolutamente receptor. Por ejemplo, un videojuego. O sea, los talleres, los talleres de rol. Por ejemplo, los talleres que no son los talleres de rol, que aprendés algo y haces cosas, salen plata, ¿sí? Y vos estás pagando porque alguien te haga hacer algo. Cambio el tema de los talleres, los gimnasios. Sí, claro. El gimnasio va para usar el lugar. El entretenimiento que se propone después en la tienda es como casi todos los días hay mesa. Entonces, como por ejemplo, no sé, obviamente hasta ahora no, pero como de 6 a 10 de la noche es como, ah, mira, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Ah, mira, hoy día están narrando una mesa de tal ahí. Ah, mira, vamos. Y tú puedes ir. Es como crear una película, ¿me entiendes? Entonces, también el tema como de... Es como el disco de la red. Se ha logrado que si tú estás en tu casa y no tienes grupo o no puedes, puedes acceder a un grupo de rol también. Mirá, si lo que te interesa... Hay un grupo y ya me formo un grupo, ¿por qué sigo yendo a pagar? ¿Por qué no tomo ese grupo y nos vamos a la casa única? Si lo que te interesa, Angie, es un taller de rol, yo te recomiendo los lunes el taller de Juchu, que es totalmente gratis y... ¿Ya? Ya lo dije, ya lo dije. Así que el lunes que viene te quiero ver en el taller de Juchu. Juchu, Juchu, tenés que empezar a hacer tu estudio, chico. Mirá, lo hacés elaborar el loti y encima no le pagás. Pero bueno, eh... Ya me están haciendo propaganda, el pedo, yo la verdad que no quiero elaborar más. Lo que pasa es que, bueno, hay que invitarle un café a Juchu de vez en cuando. Ya se abrió la cuenta de Kofi, así que hay que invitarle un café cada tanto. Que debe haber algún espacio de retribución. Y todos estarán como viendo el nivel de retribución que pueden tener, ¿cachos? Hay gente que dice, bueno, pongo mi casa, pero ustedes la limpian, no sé, no me la dejan desordenada, podemos comer pizza, etc. Pero yo creo que hay algo que debe haber, que es una valoración del esfuerzo que tiene el hobby. Y no solo yo como jugador que participo en la ficción, sino también el trabajo que hay del máster. Quizás hay unos trabajos que quizás, no sé, no puedan ser tantos como el PBTA, que el tema es un poco más improvisado. Pero hay juegos que sí requieren como una alta preparación del máster, que compra miniaturas, que compra el manual, que se genera todo, o sea, se genera un montón de cosas. Entonces, ¿qué retribución? ¿Por qué ciertos artes que se hacen sí? ¿Y por qué no contar una historia? Porque al final eso es lo que hacemos nosotros entre todos, contamos una historia. Quiero sumar algo a lo que está diciendo Angie, que es, creo que... Buen rival Angie, nos interrumpe a todos, es genial. Muchas veces lo que cobras, o sea, lo que cobras cuando no estás pagando por los propios elementos, los props, es por la experiencia. Por lo mucho que te costó llegar a lograr estar en el estado en el que estás. Lo que te estoy cobrando es todo el entrenamiento que tuve para llegar hasta este punto. Y si vos sos un remaster y tuviste un montón de esfuerzo que pusiste de tu propio tiempo, afuera de que también podés tener preparaciones y gasto de props y todo lo demás, yo creo que tiene un toque de sentido que al menos se lo pueda reconocer. Yo creo que más que cobrar, sería normalizar poderle permitir a los jugadores, o a quienes participan o reciben parte de la experiencia, aportar algo a quien está o a quienes están haciendo parte del trabajo. Tipo como si fuese una especie de... Que llevan la comida. De donación, sí. O de sobre. Si llevan comida o de lo que sea, yo lo banco. A ver, si vos querés determinar el tamaño del pene con una tirada. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tirar un de 30 y un de 12? ¿O es mejor en realidad tirar dados promedios? En realidad, claro. O sea, si vos tirás eso, te van a quedar miras re bizarras. No, pero si es más divertido. No, no, no. Me rechoto. Bueno, no quiero una pija de un centímetro por 10, boludo cualquiera. No, en ese sentido. Que tiene un botón, boludo. No, horrible. No, pero es más divertido. Me gusta jugar bizarras, loco. Me gusta jugar bizarras. No, no, chamba, sí, como vos te toques la tira de esa, no te va a gustar. No, bueno, entonces no. No, no, te vamos a buscar la manera. ¿Qué tirada de dados es la que te da un mejor promedio? Para que estés dentro del promedio los 15 centímetros. ¿Entendés? Y, bueno, te de pie a tener un pene interesante, por ejemplo. Entonces, para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que yo que encima he puesto la comida, además de la casa? ¿Qué dirijí? Están cagando. Están cagando, boludo. Están cagando, boludo. No, no, no. Hijo de po. Estás comprando jugadores. No, hijo de po. Estás invirtiendo para, para, estás invirtiendo para el espacio para poder experimentar tener mesas de rol vos. No, no, boludo, no. Es como algo como que invertís en formación. Los platos me lavaron. Ni los platos me lavaron, boludo. Me encanta cagando el posteario del Salva que dice como, tenés a favor de cobrar, pero tenés a ser contra o, por supuesto. Generá de ahí debate en la semana. Ah, sí. La verdad, me faltan, no me acuerdo más argumentos que haya escuchado en contra de cobrar. Pero yo tengo, o sea, yo estoy a favor de cobrar, siempre estoy a favor de cobrar. O sea, esto de que ustedes dicen que el máster merece una retribución por el esfuerzo. Y ya hay un ejemplo básico que yo siempre digo. Hay gente, por lo visto, dicen, ah, pero si yo invito a mis amigos y hago la partida, ¿entendés? No me molesta, bla, bla. Hay gente que paga porque venga alguien y les haga el asado. Hay una juntada y directamente viene alguien a hacer el asado. Ellos se sientan y después vienen y les sirven el asado y disfrutan del asado. Cualquier otro podría haber hecho el asado. Pero no tenían ganas de cocinar. Sino que paga alguien que ya viene y viene con todas sus herramientas y es que lo va a hacer bien. Entonces es un balismo exacto. Vos tranquilamente, como grupo, pues tenés todo el potencial de poder dirigir una partida. Pero no tenés ganas de dirigir una partida. Entonces van a un lugar y disfrutan de una partida, como dicen. Podrán disfrutar de una película o lo que sea. Y de hecho es muy así. Lejos de viciar alguna relación, la verdad, como experiencia personal, de que esto tiene corriendo muchos meses, de lo por fuera que se puede ver. La verdad que nunca hemos tenido un problema de alguien que han dicho. Así que, ¿sabes qué? Yo pagué y exijo esta cuestión, que no me baten o me den más XP. Para nada, si supieras, nunca hemos tenido ese problema. Porque no los avivaste todavía. No se te van a avivar. O sea, yo te estoy diciendo eso. Es Chile, esto es Argentina. Cada argentino va a decir, bueno, ¿cuánta plata necesitas para que yo obtenga este objeto mágico? O me subes un más tres a la tirada, que ya llego. Estoy ahí, mirá, saqué un... O no vengo la próxima semana. Yo creo que estamos en el peor lugar del mundo, boludo. Estamos en el peor lugar del mundo. O sea, en Uruguay hay marihuana legal. En Chile hay masters. Yo vengo de Venezuela y mira que la cosa en Venezuela no está bien. Siempre hay alguien peor, compañero. Siempre hay alguien peor. Es verdad. Cobran por trabajar, no sé. Capaz que si le decís que les pagan por dirigir... ¡Te aviso! ¡Es la concha de tu madre! Solo queremos dirigir y queremos decir que dirigir es un trabajo también. Quise decir que... No, no lo arreglé, no lo arreglé. No se me entendió. A ver, a ver, a ver, para, para. Quiero saber qué dice el licenciado de novedacía. Porque se va a mandar... Yo no sé si están grabando, pero se va a mandar una perurullada... Siempre está grabada. ...terrible. A ver... Es un primer trabajo tradicionales, como por ejemplo... Acá en el bar que tenemos una servicería y hay una chica y un chico que atienden de meseros. Garra la pala. Me imagino que dirigir roles es un trabajo no tradicional. El rol es un trabajo no tradicional. Entonces, me imagino que cobrarás por hacerlo. ¿Puedes hacerte monotributo para máster? Están en la categoría de monotributo. No, me parece que tenés que... Para el monotributista. Sí, que te la puedo hacer. Monotributo, no, me parece que tenés... Ya entrás como... No, como autónomo. Es... Claro, como autónomo. Es master. No te van a sacar monotributo. Eso es para la gente que no cobra demasiado. Pero si tú haces master de rol, tú antes entrarás en una categoría... No sé, en la primera o segunda categoría seguramente entrarás hoy. Depende de lo que cobre. Es una categoría de mucha más plata. Depende de lo que cobre. Claro, no, definitivamente. Es por eso... Son master cuánto vas a cobrar, boludo. Tienes que ganar 80, 90 lucas por mes para arriba. Y si te registrás... Si te registrás en la página de Rol20 y te registrás como premium, que te cobran un manguito. No es gratis. Pero podés dirigir partidas y publicarlas y cobrarle a los jugadores por participar en las partidas. Hay muy pocas en español. Ya vengo. En Rol20. Por favor, señor, anote eso. En Rol20. Por favor, anótelo. Rol20. La plataforma Rol20 que nosotros jugamos partidas del tiempo... Ah, pero no hace falta usar cámara. Hay que usar cámara ahí. No, no hace falta usar cámara en Rol20. De todas maneras la usan. La gran mayoría usa cámara, usa todos los recursos habidos y por haber para mejorar la experiencia. Para dirigir, poner la meta. Y recuerda, es importante la creatividad, es importante el compromiso, pero por sobre todo, lo más importante es animarte a poner la cámara en el celular, hijo de puta. Bueno, hay un dicho que dice, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Yo creo que en el mercado, como de nuevo, está empezando a ascender eso. Es buena, no es mala. Yo soy muy bueno matando personajes. No sé, hay unas posibilidades que muchas veces debieron hacer cobradas, compañeros. Muchas. Así que, yo creo que es eso. Como... Hay mercado para todo, la verdad. Hay mercado para todo. Inicio de espacio publicitario. Una mesa en la que sirven una tabla de medición a partir de tirada de dados. Y tu resistencia a la hora de tener relaciones. No, mirá, para mí, la mejor que se puede hacer para ese tipo de cosas es que depende de la constitución. Para mí tiene que tener un bono por constitución y entonces vos tenés un mínimo, ¿entendés? Y después ahí le sumás una tirada de 3 de 6. Y después, en realidad, el ancho va a depender de largo. Entonces, para que tenga una proporción, ¿entendés? Entonces, yo acá tengo una tabla que saca de rolmaster que acá te dice, mirá, la proporción. Si vos tenés un pene de 15 centímetros, acá dice que por lo menos tiene que tener 3 centímetros de ancho. Más o menos lo promedio, está bien. Pero vos acá tenés, entonces va aumentando. Entonces, acá es la tabla, tiene un algoritmo y aquí te lo calcule yo todo por computadora, ¿viste? Entonces, acá, y es más, te hace dibujitos, mirá. Si vos ves, bueno, no, no puedo mostrarla, pero... Es una emulación por computadora que esto, vos ponés la tirada acá y esto te calcula perfectamente la tabla, toda la progresión de tamaño, ¿entendés? Y acá te hace el dibujo, mirá, el dibujo gráfico en 3 dimensiones, mirá. Creo que, en realidad, la cuestión de cobrar no va tanto por la... Me parece, ¿eh? Creo que el dibujo o la reticencia de uno no va tanto por la calidad del producto, sino por la obligación. Uno está más acostumbrado a decir como, ah, es medio pajoso y el hecho de que al ser... O sea, una vez alguien, no sé, tenía que hacer un trabajo, un arreglo de soldadura, y le digo, bueno, querés que te haga la gauchada y te lo sueldo, no hay drama. Decían, este... Ah, me lo decía a tu viejo, si querés se lo sueldo, no hay drama. Me dijo, no, 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 no quiere, dice, porque él prefiere pagar porque así puede reclamar. Tal cual. Ahí, como decía, hay otro compromiso. En cambio, otros... Eso viene argentino. Si no lo cobro, este... O hago más o menos... Yo creo otra cosa respecto a eso. Me imagino que también los jugadores, al pagar, juegan mejor. No sé si jugar mejor, pero tienen el compromiso de la seriedad de por medio. Eso está bueno. Lo lleva a otro nivel la mesa. Tiene que hacer la barra de la partida. Sí, es posible. Igual, en la experiencia personal, hay jugadores que igual pagan y no van. Así que... Bueno, pero eso ya es problema. El pago es muy simbólico todavía. El pago es como algo así como, no sé... Es un salón muy hasta la bandera. No te sirve para comprar prácticamente nada. Lo seguimos comparando con el gimnasio. Entonces uno genera este nivel de responsabilidad y de como eso, como deber de ir. Así que... ¿Y te pagan sesión a sesión o lo pagan por campaña? Todavía es por sesión, por sesión. Sí. Ok. Y se hace... Si lo pagan y no van, es porque pagan una adelantada. Yo estaba viendo el otro día... Sí, eso es para las campañas que, por ejemplo, hay cabros que juegan D&D. Como digo, bueno, yo soy toda una indie que intenta hacer como contracorriente. Y claro, narro juegos un poco más... O sea, no, narro D&D. Pero los cabros que están narrando D&D, por ejemplo, tienen fidelizadas mesas al mes, por ejemplo. No sé, se juegan estas campañitas que están impresas. Estas campañitas. O sea, yo creo que si alguien que juega D&D escucha esto... Se muere. Pero bueno, de esas campañas impresas. Está hablando de módulos. Si estás escuchando esto y jugás D&D, te invito a que nos putees en los comentarios del video. Por eso nos ponen en el minuto esto, ¿cómo que campañitas? Subian las campañitas. Esas campañitas se hablan impresas. Con mucho amor. Con todo el mundo le digo con mucho amor. Yo les pinto su escenografía y los quiero mucho. Les pinto sus minis, ¿para qué usen esas cuadrículas? Sin embargo, en Piedra la Bruja son bastante D&D. Pero de hecho, estaba mirando el vivo que tiraron el otro día por los mil suscriptores. ¿Germán se llama? ¿Germán o Gerardo? Sí. De hecho, lo invité. Germán, dije bien. Lo invité a participar en este podcast. Vamos a hablar de sesión cero más adelante. No sé, mañana, pasado, cuando podamos coordinar. Por eso no hablamos de sesión cero el día de hoy. Y de hecho, estamos improvisando absolutamente todo. Angie, quiero que lo sepas. Pero cuando dije que el tema de hoy era cobrar para masterear. Bueno, mentir. O en realidad, todo lo que veníamos armando para hacer algo era solamente una excusa. Voy a revelar la verdad de todo esto. Yo quería que nos juntemos, que nos juntemos los chicos de Loco por el rol. Solamente para cantarle el feliz cumpleaños a Juchu. Juchu, feliz cumpleaños, amigo. Qué ternurita. Eso lo vamos a hacer para que no nos cobres los talleres a nosotros, ¿viste? Porque para hacer, no sé, si podemos sacar la tarjeta VIP o algo por el estilo. No sé, chicos. Acá en Chile con la Cristi hemos optado por el trueque. Así que truqueemos cosas. Un taller por otro, partida por otra. También sirve. También sirve. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Juchu. Que lo cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Alguien cuenta hasta tres. Vamos a ver cómo hacemos con el lag. Una, dos, tres, va. Que lo cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Cuánto 1, 2, 3 va a decir el loco. Dale, boludo. Que alguien diga 1, 2, 3 y una sola vez, por favor. Salva, salva. Decí 1, 2, 3. 1, 2, 3, va. Que lo cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Cuento yo, cuento yo. Bueno, yo quería decirte que esta parte si no estaba improvisada, antes de arrancar yo le escribí a Lot por privado. Yo quiero que hagamos un loco bolrol de lo que sea, hasta que se hagan las 12, para que te podamos cantar el feliz cumpleaños. Les pareció copado, así que, muchachos, ahora sí. 1, 2, 3. Que lo cumpla, feliz cumpleaños, que lo cumpla, juchu, profe juchu, que lo cumpla, feli... Y te cumpla mucho No puedo fluir porque tengo el push to talk El feliz cumpleaños con más delay del universo Si, si No te miras como se habrá escuchado No hay problema Pero eso es culpa a ustedes A cuanto va la negra y en que tonalidad lo vamos a cantar Yo no puedo cantar así ¿Y el delay? ¿Qué pasa con el delay? Una pista de referencia Ponerme algo, yo no puedo Por culpa de este canto Ahora nos va a durar el doble Ahora Ahora vos que sos ingenio de sonido Meditás todo esto para que esté afinado a tempo Y con Mago no soy Arreglamos en postproducción y ya está No, Fran es el mago Vos sos el ¿Vos qué era? El explorador Claro, yo soy el explorador Eso hace referencia a la partida de Dungeon World Si estás escuchando esto te invito a que pases Por el otro video Donde está la sesión 1 La sesión 0 de sesión 1 de Dungeon World Que va a aparecer por ahí arriba No te preocupes Hoy Tuvimos un intento fallido de grabar la sesión 2 Pero te aseguro que dentro poquitos días vas a tenerlo Así que Trata atento al canal Suscribite Así sabes cuando Acá Así en Te lo roleo Te lo roleo Bueno, ahora vamos a hablar de la complejidad cinemática en las partidas de rol O no, se fueron a dormir ¿Por qué se durmieron todos? Pebetia Tengo que jugarlo Pebetia El posicionamiento ficcional Pebetia Tengo que abrazarlo Ese contrato social Pebetia Tengo que abrazarlo Tengo que abrazarlo Tengo que abrazarlo